que dice, son cantares. A ver si puede pasar para que ande le dejen el micro, por favor. A las hermanas, en torno a esta alabanza, estamos cinco minutos más hablando al Espíritu Santo y damos por construido. Todo hay más. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, salen del Señor. Espíritu de Dios, 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 Amén. Con tu mirada cálida, con tu mirada penetrante. Con tu mirada penetrante, 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 con tu mirada penetrante. Con tu mirada penetrante. Con tu mirada penetrante, con tu mirada penetrante. 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 Dios tiene mucho Dios tiene mucho para su iglesia vienen días de mucha gloria hermanos ¿saben cuando Salomón levantó el templo y fue destruido vino Zorabela y levantó otro y dice la Biblia, lo dice así, textualmente dice que los ancianos como habían visto la casa de Salomón porque pasaron 50 años de Salomón a Zorababel y vino la casa, como era más pequeña dice que empezaron a llorar y a llorar y a llorar porque se acordaban de la gloria primera dice, pero allí estaban los jóvenes que nunca habían tenido un templo dice que empezaron a cantar y a alabar al Señor dice, de tal manera que se mezcló el lloro y la risa pero allí estaba el profeta Geo y dice, inspirado por el Espíritu Santo ¿ha quedado alguno que haya visto la casa primera? He aquí, dice el Señor que la gloria postrera será mayor que la primera tiene mucha gloria tiene gloria tiene gloria gloria de Dios donde unes a los pesimistas que decían antes sí cabía gloria antes sí no únete a los que decían viene gloria viene gloria dale un aplauso al Señor y le dios de bendiga aunque sea el precio de la cruz y del sufrimiento me ha impactado mucho una frase que resumo de esta forma Jesús huyó de la corona más abrazó la cruz en la corona no estaba la victoria la victoria estaba en la cruz donde hubo fruto según el profeta Isaias capítulo 53 y verá el fruto de la aflición de su alma el fruto no está en las coronas el fruto de la gloria está en la cruz quiero la cruz porque Jesús entendió que detrás de la cruz estaba usted y estaba usted y estaba un sabio quiero la cruz de la gloria la cruz que pueda ser de bendición para los demás ¿quiere usted sacro? ¡amén! se puede poner en pie permítame solamente un instante cruce sus brazos como si estaría abrazando la cruz en la cruz del dolor estará bendición y la gloria para poder compartir con los demás serás de más bendición en la cruz que en el trono se lo trae que con la corona sobre tu cabeza abraza la cruz en la cruz en la cruz está la sangre bendita de Jesús ¿sientes la sangre de Jesús sobre tu alma? ¿sientes el cuerpo aterciopelado de Jesucristo sobre tu ser? ¿escucha la voz de Jesús que hace con tu alma? te dice antes de que tú abrazases la cruz la abracé yo primero y como no voy a sustentarte y a compadecerme de ti estuve en la cruz y tuve la sensación de estar solo mas tú en la cruz sentigas mi compañía y mi presencia siempre la presencia de Dios en la cruz levanten sus manos los que puedan en la cruz un grito la victoria desde la cruz ¡Felda Team Duda! ¡Felda Team Duda! ¡Felda Team Duda! ¡Consumadores! ¡Endeles nairi! ¡Laura Siso Consumada! ¡Felda Team Duda! ¡Felda Team Duda! Dios bendiga a la iglesia de Herche Que Dios los ha enviado para estar entre nosotros Que Dios los ha usado poderosamente En cada alabanza, en cada frase, en cada nota musical En cada consejo, en cada mensaje Ha estado la unción y el poder de Dios ¿Usted quiere agradecer el que Dios nos haya dado la oportunidad de estar aquí juntos? ¿Le puede dar un aplauso a él?